Vaya duelo en San Pedro del Pinatar, entre el Zambú y el Imperial, tenemos este fin de, el sábado, a las 7 de la tarde, recibimos a sus presidentes, que uno es debutante y el otro repite en el plató de Voces del Deporte. Javier Fernández, presidente de Zambú, bienvenido. Gracias, buenas. Gracias por acompañarnos. Y Paco Muñoz, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Del Imperial, estáis ya haciendo casi casi la comida pre-derby, que ahora no puede ser tan extensa de directivas por aquello del COVID, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, aunque no podamos hacer esa comida tan extensa, pues sí, la verdad es que tenemos una relación entre clubes magnífica y el sábado seguro que en los magníficos restaurantes de San Pedro, pues podremos disfrutar de una buena comida antes del partido, siempre con todas las medidas de seguridad y respetándolo. Una segunda división B donde existe muchísima competitividad y los equipos de la región de Murcia siempre han estado en las primeras posiciones, un poquito vosotros rezagados en este comienzo de competición, ¿y cómo ves al debutante Imperial que ha estado en estas últimas jornadas como líder? Bueno, la verdad es que la segunda división B es una competición muy dura, muchísimos jugadores de nivel superior que podrían estar perfectamente en primera y en segunda por residir en localizaciones y no poder jugar a nivel profesionalizado, pues bajan a esta categoría y la verdad es que es muy complicada. Nosotros llevamos cinco años, hemos estado tres años en el grupo centro, el año pasado ya estuvimos en el grupo sur y este año, bueno, se han incorporado el Imperial que la verdad es que ha hecho una planificación y una plantilla estupenda, tiene un verdadero equipazo y, bueno, pues al final cuando los miembros están bien hechos, pues suele dar resultados. También han tenido la suerte de no tener que tener ningún parón por todo este tema de ningún positivo y eso yo creo que también ayuda a que tengan continuidad y, bueno, ellos se han disputado seis partidos. Sí, hemos disputado seis. A nosotros nos faltan dos por disputar y hemos tenido un parón en pretemporada y un parón hace tres semanas. La liga, sí, lo mismo le ocurrió al puntarrón de Mula que también le ha costado, aunque consiguieron ya la primera victoria con Ángel Arnaldos ahora. Paco, recién ha ascendido, pero bien a punta Javier, habéis jugado todos los encuentros posibles, pero dando la sorpresa en esta segunda división B, que, como decía Cascales, está igualadísima. Bueno, hemos jugado seis partidos, de los cuales llevamos cuatro ganados. Los resultados están acompañando gracias a la planificación que hicieron el cuerpo técnico y nos está yendo bien en estos momentos. Tuvimos ahí el primer partido de arranque, que fue el que creo que nos podíamos haber traído tres puntos. El que perdimos en Málaga contra el Nalorín de la Torre sí que fuimos justos perdedores, porque ellos fueron superiores a nosotros. Y esta semana estamos ya previstos para el derbi, porque tenemos un derbi bonito que lo vamos a disfrutar con el amigo Javier. ¿Cómo veis ese encuentro? Quiero decir, va a ser histórico porque será seguramente el primer enfrentamiento en competición oficial entre ambos equipos, ¿no? En esta categoría, en la segunda B, pero si tuvieras que hacer una porrita, a ver, un resultado. Javier. ¿Qué voy a decir? Pues para que la gente se lo pase bien, que por fin vamos a poder que haya público en el pabellón, pues para que la gente se lo pase bien, pues un 7-6, ¿no, Paco? Bueno, no me parece mal resultado el que Javier ha dicho, siempre y cuando que sea al contrario. Un 6-7, por ser amigo de Javier, tampoco quiero un 5-7, no. No, no. Pero que hayan goles, que disfrutemos, que no haya lesiones, que la gente se lo pase bien, tanto en el pabellón, los espectadores, que gracias a Dios ya esta semana ha tenido la oportunidad, Javier, de conseguir que pueda entrar público. Y eso, pues crees que no le va a dar mucha más emoción al encuentro que si es a puerta cerrada, como lo veníamos haciendo normalmente. Es curioso, pero siempre hay muy buena relación entre los presidentes de los diferentes equipos en futbol sala. Ya la hay entre el Pozo y Jimby Cartagena, pero esto es desde la etapa de Antonio Mínguez. O sea, y aquí también, es una excelente relación. Hombre, para nosotros, que es la primera vez que competimos en segunda vez y es un club que llevamos cuatro años, gracias a Dios creo que nos llevamos bien con todos los presidentes y los clubes que hemos estado en anteriores categorías. Y en estos momentos con Zambú, Pinatar y con Javier, su presidente a la cabeza de todo el club, y como ellos le llaman Factory Zambú, que me hace mucha gracia, es una fábrica de jugadores de talento, pues la verdad que nos llevamos muy bien, gracias a Dios. Y esto es un deporte, oye, que en cancha, pues hay que vivir los 40 minutos que toca a muerte, como se suele decir, pero en la calle, fuera y tal, pues tenemos que ser lo que somos, dos personas cordiales que nos llevamos bien, fuera y dentro del campo. Y los dos clubes con canteras de lujo. Sí, sí, sí. Hay que recordarlo. Hombre, ellos tienen el convenio con Futsal Poblo, que la verdad es que está haciendo un trabajazo en los últimos años y mira que es difícil aquí en la capital, con los problemas de... Hay dos o tres clubes bastante importantes y haciendo las cosas muy, muy, muy bien. Y luego, bueno, nosotros ahí en San Pedro, este año ha sido el año de la unificación del Fútbol Sala en San Pedro. Habían dos clubes, Pacote y Fútbol Sala Pinatar, y en este caso CFS Pinatar. Y este año, pues hemos unificado los dos clubes, quedándose el CFS Pinatar. Y bendita la hora de lo que lo hicimos, la verdad, porque bueno, ya lo teníamos claro antes de, pero con toda esta desgracia del COVID, pues la verdad es que hemos tenido varias bajas en las bases, por, bueno, el miedo que todavía hay a los deportes. Y gracias a la fusión, pues bueno, todavía vamos a seguir manteniendo 11 equipos. Y lo que sí está claro, que sois tan potentes a nivel de cantera, Javier, Paco, que en el partido del próximo sábado va a haber hasta un 90% de futbolistas de la región de Murcia, sobre la pista, en el pabellón de San Pedro, ¿no? Yo diría que por mi parte el 100%, el 100%. Sí, no, no, más coincido con Javier, porque nosotros no llevamos ningún chaval que sea fuera de la región. Todos son de pueblo, de la región, de Murcia capital. O sea, un derbi 100% murciano. 100% murciano. Imagino que Luciano Herrero va a estar allí el primero, el presidente del comité de fútbol sala de la región, que además vuelve a repetir también como vicepresidente en la Federación Española, no paran de darle cargos a Luciano, porque hace un trabajo espectacular y porque como él no recuerda a menudo, pues solo hay que ver a la selección española, tanto en masculino como en femenino, para ver la aportación porcentual de jugadores que tienen, ¿no? No solo en absoluta, en categoría absoluta, sino también en inferiores. Así, bueno, en primer lugar felicitar a Luciano, porque la verdad es que vive por y para el fútbol sala y la verdad es que el que, bueno, el ser el vicepresidente del Comité Nacional de Fútbol Sala de la REF creo que es un cargo muy importante y súper merecido. El trabajo que va a hacer allí, que está haciendo allí, el que está haciendo aquí. Y luego se ve en los campeonatos de España de fútbol sala de clubes, normalmente la mayoría de las veces somos campeones, y en clubes igual, desde los benjamines hasta los juveniles. Entonces, bueno, los resultados están ahí. Y en las entrevistas que hemos mantenido con Luciano, Paco, nos decía que le preguntaban una y otra vez en Madrid qué estáis haciendo en la región de Murcia, darnos la fórmula, y él decía, no, eso, preguntarle a los clubes y a los presidentes, que yo no tengo que desvelar eso. ¿Cuál es el secreto a nivel de club, Paco? Bueno, mira, yo como secreto, en primer lugar, yo siempre lo he dicho, creo que todos los clubes de la región están trabajando muy bien desde las bases. En las bases es la cocina de poder luego hacer un buen puchero, sacar buenos jugadores a categorías como la que nosotros estamos, y superiores, que hay muchos jugadores en primera edición, en segunda edición, y hay que agradecérselo a todos los clubes que tienen bases. Javier tiene bases, nosotros tenemos nuestras bases con nuestro filial, Pablo Roberto, que para nosotros es una institución, y hay otros clubes en la región que también los tienen, y yo creo que esa es la base, el trabajo, la lucha, el día a día, como dice Luciano, pico y pala, que ese es su lema. Pico, pala y que él me dice. Sí, pues bueno, yo no quería hacer publicidad, no quería hacer publicidad. No, no pasa nada, aquí estamos con todos, con Kelme, con Muni, que está también Pablo Roberto. Además, él, con la sonrisa que le caracteriza, lo hemos hablado, ha habido una promoción en el tema Pepi Luzzi, cuando nosotros sacamos lo de Pepi Luzzi, que a los cinco minutos se desinflaban los balones, no pasa nada, porque luego al final también hicimos una promoción... Lo de fútbol, porque salió una partida mala. Del medidor de atmósferas, que ya saben, es meterle la agujita por el orificio para ver si tiene la buena presión o no. Sí, lo que pasa es que, claro, no podemos aquí ahora mismo nosotros hablar de Kelme, porque... No, 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 claro. Sí, sí, si esto va por barrios, pero lo importante es que sean siempre, siempre con los nuestros, presidentes. Eso es lo importante. El tema del público, que ha sido caballo de batalla y necesario, porque si no, cómo se pagan arbitrajes, es porque ya no es solo la entrada del partido, sino que la gente no se abona, no se hace socio a la entidad. Claro, nosotros, bueno, el presupuesto de este año hemos tenido en cuenta el 100% de la reducción de abonados y hemos tenido en cuenta el 100% de la reducción de las entradas, porque tampoco sabíamos cuándo se iba a un poder. Entonces hay que ser precavidos y a partir de ahí, bueno, pues todo lo que venga, bienvenido sea una cantidad importante. Esperamos que desde este fin de semana que ya pueden ir 144 personas. Tampoco son muchas. Es la capacidad total. Claro. En San Pedro estamos en media alta, por lo que nos tenemos que ir al 50% y dejando un asiento entre dos espectadores. ¿Y cómo va a ser ese protocolo? La toma de temperatura de la entrada, por supuesto mascarillas a distancia que apuntas, pero tenéis que tomar los datos de cada uno que entra al recinto. Correcto, tenemos que tomar los datos de quién entra, toma de temperatura, desinfección de manos, pondremos pediluvio en el suelo para desinfección de zapatos, prohibido levantarse y prohibido tomar alimentos, únicamente agua. Pero bueno, la verdad es que contamos con la ayuda de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Pedro del Penatal, siempre están a nuestro lado para lo que necesitamos, con su concejal Pedro Vivanco a la cabeza. O sea que hoy mismo, esta tarde, tenemos una reunión para poner todo a punto y el sábado que lo tengamos todo perfectamente. Paco, el deporte no es el problema, siempre hemos dicho, es la solución. Es la solución. Ya lo dijo el concejal Don Felipe Coello, sé que el deporte no era un problema, era solución y lo de hecho lo estamos viendo. Creo que en el deporte se está trabajando bien, a nivel se están cumpliendo todos los protocolos y de hecho podemos continuar, gracias a Dios, y están ampliando las categorías inferiores de base y tal. Ya empezamos en los próximos días a poder entrenar y a trabajar. Eso quiere decir que el deporte lo estamos haciendo las cosas bien y cumpliendo con el protocolo. No, si se te nota en la cara que tienes una alegría sobre el tema de las bases. El deporte es seguro y las bases tienen que volver porque son la esencia. Nos lo comentan aquí entrenadores, padres, políticos, que tampoco entendían por qué en otras regiones o comunidades vecinas, y no voy a reiterar los nombres, todos sabemos cuáles son, el deporte de base empezó y ahí sigue. Sí, mira, la verdad que por ejemplo el domingo pasado que jugamos un buen partido contra Torremolinos, pues del equipo nuestro de base, el filial, Pablo Roberto, pues 35-40 críos entre edades de 8 y 12 y 13 y 14 años ahí en la puerta queremos pasar. Sabía mal decirle que no y que hubiesen entrar a un mayor, que era directivo y tal, y muchos directivos le decían, mira, yo te he dado mi pase, pero es que no puedo porque un chaval con 8 o 9 años que su ilusión es ver jugar el fútbol y ver a su equipo mayor, pues... Claro, eso va a cambiar y enseguida, además de los entrenamientos, volverán a competir. Esperemos que sea antes de finalizar diciembre. Seguro. Seguro que sí. Enhorabuena a los dos presidentes, gracias por venir a vivir este derbi, este partidazo pinatar imperial, aquí a Televisión Murciana y Radio Marca. Y nada, copiar y mejorar, protocolo el sábado de excelencia y en el próximo partido en el Cajigal, lo mismo. ¿Traen camisetas? Sí, queríamos haceros entrega unos secos de una camiseta, bueno, no sé, por aquí atrás no lo sé, pero bueno, que lo tengáis en vuestro archivo. La dejamos aquí, bueno, para respetar el... Vamos a poner la que lo vea. Sí, la vamos a poner. No importa hacer publicidad, todo lo contrario, para que las empresas también se animen, cuidado que se caen. Sí, porque sin ellos y los patrocinadores no podemos competir. No os peguéis mucho, sé que no tenéis COVID, pero por si acaso... Mi amigo Paco. Vais a estar comiendo el sábado, por lo cual... Sí, sí, sí. La dejamos aquí, agradecidos de verdad por este detalle. Enhorabuena que sea el primero de muchos derbis, o no, porque alguno ascienda. O los dos. O los dos. Paco sigue sin renunciar al ascenso, ¿no? En el imperial. Yo sigo sin renunciar y yo quiero ver Javier el año que viene con nosotros en segunda, si es posible. Necesitamos equipos en la categoría de plata. Sí, sí, que tenemos ahí... Solo tenemos a uno en la categoría de plata, el pozo. El filial del pozo. El filial del pozo, efectivamente. Sería bonito tener tres clubes en segunda y poder conseguirlos. Vamos a trabajar por ello. Si no tres, al menos dos. Gracias, presidentes. Gracias a vosotros. Y enhorabuena.